Me encuentro Señor, ayúdame ahora y yo quiero, lo queremos hacer, muestra el camino, queremos seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, me quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez.